Me llamo Mari Carmen, tengo 47 años, me he hecho una abdominoplastia. Llevaba como 20 años queriendo nací la abdominoplastia, porque los embarazos, desbordada, adelgazar, se me quedó el abdomen muy flácido y muy caído. Lo vi por internet y una vez que llegué a la clínica, el doctor me dio mucha, mucha confianza, cosa que en las otras clínicas los doctores no me dieron esa confianza. Dentro del precio va todo, todo incluido. Faja, tratamiento, visitas, lo lleva todo, todo incluido. Yo antes cuando me miraba al espejo era como algo que no me pertenecía, que no era parte de mí. Y ahora me envío y la verdad es que todavía me emociono a ver cómo he quedado. He comprado un montón de cosas. Ya me he comprado vestidos, me he comprado pantalones, desde todo me veo súper mal. Si estás interesado en este tratamiento puedes llamar a nuestro número de teléfono que aparece en pantalla o consultar nuestra página web. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!